En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425, Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás.